Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. ¿Qué tal amigos de su podcast favorito? Nada es original. El podcast más pirata de las redes, que en esta ocasión es una edición especial porque, bueno, lo estamos grabando en un día que es poco habitual que lo grabemos. Y, bueno, hay un montón de cosas que queremos platicar. Se recordarán que estos últimos capítulos del podcast han sido dedicados a proyectos de archivo, a proyectos que tienen que ver con los archivos audiovisuales en México. Hemos platicado con un par de cineastas que sus documentales, pues, básicamente están hechos con material de archivo, algunos proyectos que están buscando rescatar estos archivos. Y, bueno, la idea surgió porque, pues, por primera vez en la historia del IMSCINE, de esta institución que es la que debe procurar y fomentar el cine en México, por primera vez, pues, han dedicado una parte de, pues, ya no digamos de su presupuesto, ¿no?, sino de todo lo que involucra darle seguimiento a proyectos de archivo. Entonces, hay una cosa que esta administración se inventó que se llama el FOCINE, que me parece un invento fantástico porque han podido repartir, pues, ahí algunos dinerillos a muchos proyectos de toda índole, incluidos proyectos de archivo, que, insisto, esto me parece fantástico. Y, pues, aquí tenemos a dos representantes de esta área del IMSCINE, que también esto es distinto, pues, a comparación con otras. Con otras administraciones, pues, está descentralizado. Ya nos contarán cómo anda el clima por allá. Pero, bueno, primero quiero saludar a el paladín del cine experimental Tras Fronteras. Maestro Bundt, ¿cómo anda allá en el Monterrey canadiense? Pues, pues, curiosamente, contrario al Monterrey mexicano, pues, aquí está lloviendo bastante. Entonces, pues, toda la tarde ha estado llueve y llueve, lo cual es una maravilla. ¿Quieres decir que allá sí hay agua? Allá sí hay, acá sí hay agua. Entonces, pues, está bastante, lo cual es un descanso ante los terribles días de calor que hemos tenido aquí, pero, pues, bastante bien, bastante agradable. Aquí en compañía de John Wayne y así se llama la gatita que estoy cuidando. Entonces, si ven que huyo de pronto, es porque ya está viejita y hay que apapacharla y cuidarla. Pero estamos todos muy bien, muy contentos también, muy contentos con nuestras invitadas del día de hoy, porque, sí, como dices, efectivamente, como el archivo es una de nuestras preocupaciones en el podcast y en general en Ultracinema, el archivo es como parte importante y es bien interesante que lo que nos van a platicar justamente, porque, pues, bueno, es como el testimonio, ¿no?, de nuestro paso por este punto azul que es este planeta. Entonces, pues, a darle. Sí, 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 nos tiene muy contentos que aceptaran la invitación. Voy a dejar que ellas mismas nos cuenten sus títulos nobiliarios, porque la verdad es que no me los he aprendido, o digo, las conozco en el plan, por supuesto, profesional, personalmente. Creo que solo he platicado en vivo y en persona con Lucía hace muchos años en la pandemia y Alejandra la conozco de la virtualidad. Entonces, Lucía Antares, Alejandra Velázquez, bienvenidas a Nadas Original. ¿Cómo están? Gracias, Micha. Efectivamente, te salgo de viendo todavía las enchiladas potosinas que platicamos. O sea, de una pandemia atrás. Pero sí, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Micha, que te apreciamos mucho. Con el compañero de aventuras. Yo también tengo algunos compañeros de aventuras que son los que en las locuras siguen el rollo. La Alejandra también, de repente, nos seguimos el rollo. Antonio, mucho gusto. Y bueno, antes de ya seguirme con las credenciales, pues, le, ahí a Alejandra también querrá saludar. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy ofendida estoy, Lucía, porque yo pensé que te ibas a decir que igual que Antonio es el que le seguía la cura a Micha. Y dije, a Lucía, ahorita me va a dejar ver en la gloria, porque va a decir que efectivamente yo soy lo mismo para ella, ¿no? La que la sonsaca y la que le sigue la cura. Sí. Y como que lo dudó, ¿verdad? Como que lo dudó. No, pues es que lo quería decir, pero le dio pena. Le dio pena. Entonces, pues aquí no estamos, ¿no? Para esas cosas. Qué falta de confianza y profesionalismo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. No, pues nosotros más que contentos y agradecidos, pues que se dieran tiempo de platicar con nosotros. Tomen en cuenta que nadie nos escucha. La única persona que escucha todos los capítulos es la mamá de Antonio. Y eso es para fiscalizarlo, que no diga alguna mala palabra o que... Entonces, de ahí afuera ustedes sientanse libres, pues, de expresarse. Digo, sí las tenemos aquí en esta calidad de representantes del trabajo que están haciendo, pero más que nada, pues, como ya lo decía Antonio, el archivo es una cosa que para Ultracinema es fundamental, es fuente de donde los cineastas pueden abrevar. Y nosotros desde el principio hemos abogado, pues, porque se les vea desde otra forma. Entonces, por eso admiramos muchísimo lo que están haciendo. Y, bueno, pues, quiero que nos platiquen un poquito acerca de esta situación. Es una, iba a decir, es una beca, ¿no? Más bien es como una especie de subsidio, ¿no? Es un subsidio. Que este es el segundo año que lo otorgan. Tuvimos aquí a Ezequiel Reyes, del Archivo Reyes, que este año se lo ganó. A Noyuli Jonard, que también del Archivo de Dominique Jonard, fueron acreedores de este apoyo. Y tuvimos a Priscila. Canal 6 de Julio. A Priscila del Canal 6 de Julio, que también nos contó. Estuvo fantástico. Entonces, son algunos, simplemente, son algunos de los proyectos que este año apoyaron. Entonces, pues, si quieren, empezamos por ahí. Que nos cuenten cómo surge este interés del IMSSINE. Porque crean, de hecho, decía yo, esta área de vinculación regional y comunitaria es nueva. Es de creación de esta administración. Ni siquiera están en la Ciudad de México, están en Sonora. Lo cual también le da un agregado. Porque, pues sí, ¿no? Ahora sí que ahí empatamos un poquito. Nosotros somos itinerantes. La itinerancia militante que profesa Ultracinema, pues, nos ha ayudado a expandir fronteras. Entonces, pues, no sé. Si quieren empezar por ahí, contarnos un poquito sobre este apoyo del FOSCINE para archivos. Si quieren, Micha, te platico un poquito del contexto. Como dices, de qué es lo que hacemos y cómo surge. Y Ale ya podrá hundar muchísimo más profundamente sobre, pues, el perfil y la enorme diversidad de proyectos que ahorita están trabajando con el apoyo del FOSCINE. Te platico, así como ya en el lenguaje formal de la administración, nosotros pertenecemos a la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria. Que es una dirección que empieza a operar a partir de esta administración bajo, pues, bajo la, ahora sí que la idea creativa de María Novaro, que es nuestra directora general. Que, pues, tenía muy claro, ¿no? Que, pues, la descentralización desde el centro es compleja. Es compleja, entonces, pues, qué mejor que tomar algunas como acciones que hablaran como en, ahora sí que en la práctica de la descentralización. Entonces, por eso es que estamos nosotros acá desde Sonora con todas las complejidades que eso implica, ¿no? Las complejidades desde administrativas de cómo te mando este archivo firmado hasta, hasta las reuniones y cómo nos conectamos. Y la verdad es que cuando, cuando toda esta virtualidad comenzó en la pandemia, nosotros ya traíamos un montón de, de anécdotas, ¿no? Con, con, con las llamadas Zoom, con todas las reuniones por Zoom. El horario, ¿no? También. Además, el horario es una locura. Estamos nosotras aquí con dos horas, dos horas más temprano. Entonces, de repente las reuniones a las 10 de la mañana en Ciudad de México, pues, son las reuniones a las 8 de la mañana nuestras. Entonces, pues, pero también, digo, creo que para nosotras ha sido toda una experiencia. Y también para las, las y los compañeros en Ciudad de México. También los obliga como a flexibilizar, a entender, a empezar a ver el país como un, un universo muy, muy amplio, ¿no? Donde, donde efectivamente acá estamos de repente el calor nos, nos calienta literalmente la cabeza y no traemos, no traemos mente para, para entrar en una reunión porque venimos todas acaloradas o este tema de, de las dos horas. Y a nosotros también nos, 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 nos mueve a, a plantear formas de, de, que, que puedan eficientar la comunicación, que lo puedan permitir hasta la misma barrera del, del lenguaje, del tono. De repente decimos, no estamos enojadas, ¿no? Es que sí, de repente lo hemos golpeado, ¿no? Pero, entonces, ha sido muy interesante eso, porque, pues, sí, querramos o no, todo eso permea en el trabajo y en la, en la perspectiva que buscamos, ¿no? Entonces, esta dirección, eh, eh, tenemos aquí a nuestro cargo dos convocatorias de Focine, que el Focine es el programa de fomento al cine mexicano, que surge a raíz de, de toda la revolución que se dio entre, entre 2019 y 2020, eh, es el programa que entra a, 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 a sustituir de alguna forma los fideicomisos y a fortalecer, a seguir fortaleciendo el cine. Eh, este consta de trece, eh, se me fue, no veo si son doce o trece, disculpen, se me trae una laguna mental. Eh, de tres vertientes, la vertiente de producción, la vertiente de exhibición y la vertiente de acervos, y como dices, Micha, pues, es la primera vez que se considera, eh, el acervo y la preservación como parte, ¿no? De un programa con tanto peso, porque, bueno, además, el que existe ese programa también habla de que, de que tiene que haber recursos a fuerzas para eso, ¿no? Entonces, sí consolida bastante esta, esta, esta propuesta, esta visión. Eh, nosotros tenemos aquí la convocatoria, o, o coordinamos desde acá la convocatoria de producción en colaboración con los estados, eh, que es una convocatoria enfocada a proyectos que tienen que tener su equipo creativo y su producción y, 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 el peso tiene que estar desde una visión de, de, de una, de las regiones del país, y tenemos esta de, de acervos, ¿no? Que, eh, pues, ya conforme les vayamos platicando, pues, sí, es, es una, es una diversidad, este, increíble, ¿no? De, de proyectos y de acervos y archivos que no se, de los que no se había hablado, que no estaban realmente en el mapa o, y que, y que, porque no es, porque trabajan en otras formas, los recursos que tienen son otros, y, y, y lo que plantean es, 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 es una forma distinta a la que se ha venido trabajando como en la, en la, en la, en los, en la, en los, en los, como estos archivos institucionales, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta dirección tiene a cargo esas dos convocatorias de, de Focina y tiene a cargo otros programas como, como Polos Audiovisuales, que es un proyecto que tiene muchos años de formación, a, 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 capacitación y formación audiovisual en los estados, como el ECAM, que es el estímulo de, de creadores para, para comunidades indígenas y aprodescendientes, eh, trabajamos acá la, 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 el área de, de, de fortalecimiento a proyectos de formación audiovisual comunitaria, que son todos estos proyectos que, que hacen formación desde una visión independiente, no institucional, entonces, que también es un, es, ha sido un, ha sido un, ha sido muy padre entrar en contacto, en conocimiento de, de estos proyectos que normalmente van de la mano, tanto con exhibición como con acerros, porque normalmente estos proyectos son proyectos que van generando un acerbo, eh, en, en, de la región donde se realizan, como por ejemplo lo es el mismo acerbo de Polos Audiovisuales, que desde el dos mil dieciséis, este, ha estado realizando y representa a, en, en los proyectos y los, y los, y los, y los cortos que se han grabado a raíz de este proyecto, pues son realmente un acerbo, como lo son por ejemplo los, los talleres que organizan en diversos, en, como, como parte de diversos, este, eh, festivales, muestras, jornadas, pues lo que se produce ahí es, 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 pasa a formar parte del acerbo audiovisual de, de esas comunidades, entonces, un poco la, 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 la intención y la perspectiva desde la que trabajamos en la, eh, jefatura de acerbo regional que está a cargo de, de Alejandra, es esa, ¿no? Es como darle, empezar a, a, a poner el reflector sobre estos, estos acerbos que, que no son un acerbo representado por una gran institución, pero que son igual de valiosos, y que, y que hablan de una diversidad, este, histórica, de una diversidad de comunidades, de cosmovisiones, de pensamientos, ¿no? Entonces, eh, así allá va encaminado lo que es, intentamos hacer con, haciendo mal, eh, malometas, este, también aprendiendo a hablar en lenguaje administrativo y de, y pues de la burocracia, este, aprendiendo a, a navegarlo y, y a intentar como compaginar estas cosas, estas dos cosas, ¿no? Ver, ver cómo, qué estrategias armamos para, para ir en el camino de la administración pública, pero también a través de esta ir fortaleciendo estas, estas, estas visiones. Entonces, así como a resumidas cuentas es lo que, de lo que vamos, eh, si quieres, Ale, tú, eh, platicarles ya en esta locura que fue entre 2019, eh, 2020, armar, eh, focine, pues se plantea desde un inicio que tiene que haber una vertiente de acervos, eh, que, eh, para la directora general fue como, para María, más bien fue un, fue algo que, era, era, o era, ¿no? O sea, era algo que tenía que suceder y, pues se le fue dando forma poco a poco, ¿no? Entonces, Álex, ¿quieres tú ahí retomar esta, esta travesía? Este, pues, sí, ¿no? Lucía dio muy buen, buenísima, este, viaje por todo la, el, el contexto de, de la situación de la dirección y de, y del trabajo que se hace desde acá. La convocatoria, como dice, desde el, desde el inicio de esta administración se tenía pensado en el trabajo con, con los acervos, este, regionales, este, desde una perspectiva descentralizada, y la dirección tiene, este, sus oficinas en Sonora, pero tenemos a, eh, personas trabajando en el equipo en la Ciudad de México, hasta, hasta hace poco en Guadalajara y en, y en Chiapas todavía tenemos gente también, y ahorita, pues, en Sonora estamos en Catermosillo, Ciudad Obregón a veces, entonces, como dice Luciano, debido a la virtualidad, nosotros ya estábamos preparadas, ya no la sabíamos, lo que, este, lo que se tenía que hacer para mantener un contacto a la distancia, porque es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos a trabajar aquí. Este, este, pero si recuerdan cuando pasó todo esto de, este, el inicio de la pandemia, de cuando, cuando ocurrió la lamentable, este, desaparición de, de, de los fideicomisos, pues, se hicieron unas mesas para ver qué se iba a hacer, para que estaba ya, este, empezando a planearse el focine, este, y se hizo una mesa sobre, específicamente sobre los acervos, sobre trabajo con acervos, y de ahí se escucharon mucho las opiniones, este, las inquietudes, las preocupaciones que tenía en la comunidad archivística del país, que, pues, como tú sabes, Micha, y como Antonio me imagino también conoce, pues, o sea, todos saben quiénes son todos, todos, este, han estado trabajando, han estado en esa, en esa trinchera desde hace muchos años, este, y es una comunidad, este, que trabaja con mucha pasión, ¿no? O sea, trabaja con, porque no le quedaba de otra, no había un apoyo directamente a los archivos, y eso es algo que siempre tuvimos en, en mente, ¿no? O sea, el, el apoyo económico a los archivos audiovisuales en el país no existía, ¿no? Y en Latinoamérica había un par, nada más, si no me equivoco, es la primera vez que, que existe en el país, este, un, que, que nosotros sepamos, ¿no? Que nosotros tengamos, porque es algo que, que, que estuvimos revisando, este, un apoyo, sobre todo, pues, gubernamental, para, para los archivos audiovisuales, y pensando en eso también, y desde la perspectiva que, que, que intentamos nosotras como, pues, antes, antes que Servidoras Públicas, Lucía es cineasta, y yo soy, este, una simple mortal que disfruta del cine, y disfruta del, este, de, de que los ciudadanos tengan el acceso a sus derechos, este, como lo son el derecho a la cultura, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tratamos de, de manejar siempre que, que las convocatorias, tanto la de apoyo con, este, colaboración con los estados, que se encarga principalmente Lucía y a Servos, que me encargo principalmente yo, pero, pero con la supervisión de Lucía y de Mónica Luna, nuestra directora de, este, del área, este, siempre ha sido tener una visión que, que favorezca a, 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 a una ejecución de los, de los convocatorias, que favorezca a las visiones de, fuera de la Ciudad de México, ¿no? O sea, que, que favorezca a, 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 dentro de lo posible a las personas que, este, que sean nuevas en el, en este, en esto de, de, del archivo audiovisual, de la preservación audiovisual, y eso se puede ver en los resultados de la convocatoria el año pasado, este año, ¿no? El año pasado, antepasado, perdón, empezamos con todo el trabajo de, de conformación de ordenamientos de la convocatoria, no tuvimos vacaciones en diciembre, estuvimos el 24 de diciembre, 25, o sea, todos estos días trabajando para enviar los lineamientos, el año pasado fue igual, porque los lineamientos sufrieron algunos cambios y revisiones, de acuerdo a los, es la primera vez, ¿no? O sea, el año pasado fue la primera vez que existía el focine, y era la primera vez que existía un apoyo a hacer, a Cervos, a la conformación de a Cervos, entonces, pues era, había, estábamos destinadas a, a, a cometer algunos errores, ¿no? Entonces, que nos lo, nos fueron señalados por el consejo de evaluación, nos fueron señalados por la misma comunidad, por las mismas personas que obtuvieron los apoyos, tratamos de corregirlo, entonces, llevamos dos años trabajando y tomando nota en qué es lo que está funcionando en esta convocatoria, que tratamos de hacer, eh, la más amigable, yo creo, yo siento personalmente que la convocatoria de a Cervos es una convocatoria sumamente amigable, es una convocatoria que, a la que puede participar una persona de, que tenga la más mínima experiencia en conformación de archivos, la, la, que tenga, este, es válida ya para, para poder participar en la convocatoria, porque lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Que, que la preservación de la memoria audiovisual del país, este, y no únicamente la cinematográfica, sino la memoria audiovisual que incluye la cinematográfica, que incluye también la videográfica, que incluye, este, los trabajos de, este, de, de otra índole, ¿no? Como el Canal 6 de Julio, por ejemplo, es uno de esos proyectos, ¿no? Que no únicamente está incluyendo, este, trabajo cinematográfico en su, en su quehacer, o inclusive el mismo proyecto de No Yuli, que tiene, este, otros soportes, no nada más el, el audiovisual en el, en el proyecto. Entonces, tratamos de hacerla de tal forma que fuera muy amigable, muy accesible, y por lo tanto, eso ha generado también, ha complejizado un poquito la ejecución de la convocatoria, pero ha dado resultados muy bonitos, porque es una convocatoria que tiene una enorme diversidad de personas que han participado, de personas que han obtenido el apoyo, y de proyectos y de resultados, ¿no? Tenemos desde las personas que están realizando investigaciones, conformaciones de filmografías, catalogación, este, digitalización, remasterizaciones, hasta restauraciones de películas completas. Entonces, este, hay una enorme diversidad en lo que se está realizando, y eso nos, 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 nos tiene muy contentas, ¿no? Ha sido también un reto, porque, pues, por lo misma, la, la, la centralización no solamente existe, porque se ejecuta desde el Estado, y siempre ha sido así, y sigue siendo, por más discursos que haya de descentralización, para mí es una, ya se comete en una post-work, que muchas veces no significa nada. Tratamos de que no sea el caso con nosotras, pero también las personas actúan con mucha mentalidad, este, descentralizada, entonces, este, también ha sido un reto para las personas que participan, este, conformar sus proyectos de tal manera que se salgan de esa, de esa perspectiva centralizada, ¿no? Entonces, este, pues, este, pues, eso es como que el antecedente, la, la introducción a todo lo que estamos haciendo ya específicamente con, con Focini Acervos, que llevamos dos años, este, en total tenemos apoyados entre el año, el año pasado resultaron ganadores 14 proyectos, este año nuevos fueron, este, 11 proyectos más 13 que, no, mentiras, 8 que venían del año pasado, este, entonces, esperamos que el año que entra crezca todavía más el número, porque yo siempre les digo a las personas que participan, pues, este es dinero de ustedes, ¿no? O sea, no es un, no es un dinero que, que sea del gobierno, que se le hiciera, es dinero del, del, del pueblo, es dinero de la, de la comunidad y que tienen que aprovecharlo, ¿no? Entonces, pues, eso sería mi, mi introducción al tema. Y se nos acaba de ir en mi hecha. De hecho, de, de hecho, sí ha tenido dios, dios de, de, de conexión, entonces, pues, bueno, es, 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 uno, uno propone y la tecnología dispone. Así es. Pues, 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 ya nos, ya nos platicaron un poco, un poco los, los retos de, de, de esta descentralización que, por supuesto, yo creo que más de uno aplaudimos porque también en la, de pronto en la región y de pronto en la, en la, en la región noroeste del país, de pronto ha estado como muy castigada en sentido de, de, de lo cultural, ¿no? Entonces, si, si, si alguien que nos está escuchando quisiera, quisiera acertarse a la, a la convocatoria, ¿hay alguna, cuáles serían como los, 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 en términos generales como, como los lineamientos o, 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 o qué tipo de archivos están, o sea, se persigue, ¿no? En este, en este caso, ¿no? Pues, eh, estamos, eh, como dice Ale, en el dos mil veinte empezamos a trabajar en los lineamientos, eh, hay lineamientos del dos mil, los que se publicaron en dos mil veintiuno, ahorita están consultables los que se publicaron en dos mil veintidós, eh, ya se, eh, evidentemente las convocatorias ya cerraron, pero lo, comento esto porque si hay alguien interesado en, en prepararse para el próximo año puede ir consultando los lineamientos, o sea, si ustedes, si se consultan, los de este año, eh, con esa información, aunque van a sufrir modificaciones, van a ser mínimas, van a, van a poder operar, este, eh, sin ningún problema. Ahorita les platico más de, sobre el perfil de los proyectos, pero sí quería como, eh, comentar esto, que, que la parte como de administrativa y de planeación, se pueden consultar, eh, tiene que ser una persona física, eh, o una persona moral, pero bueno, sí, sí tiene que ser una persona que tenga cierto nivel, cierto, cierto, cierta experiencia, aunque sea mínima, en los acervos, o sea, que sí, sí tiene que tenerla, y bueno, y preferentemente esté acompañada de, de un equipo que, que le dé solidez. Y la otra cosa que es importante comentar es que, eh, el IMSSINE no selecciona los proyectos ganadores. Eh, quien se, el IMSSINE lo que hace es, recibe la, la, las, 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 los proyectos que quieren participar, hace una revisión, este, como de los requisitos, y entre, y a, y, y convoca un consejo de evaluación, que es un consejo integrado por, eh, personas que, 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 que se, que se, que se, que se, que tienen esta experiencia en esto, y que se han especializado en esto. Micho ha sido también ya, ha sido parte también de, de, de consejos. Entonces, ese consejo es el que decide, el que evalúa, el que revisa, y, y con sus recomendaciones, que son vinculantes, pues, nosotras, este, procedemos. Pero sí, sí es importante eso, ¿no? Que sí, que hay, hay, se han establecido mecanismos para asegurarse de que los, por eso es que yo creo que también ha habido mucha diversidad en los proyectos que han entrado. Eh, muchísima, o sea, yo, preparándome un poco para, para la plática, hice una, 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 me, me fui en el histórico de la convocatoria, y la verdad es que sí, me sigo sorprendiendo lo, lo diversos que son, este, los proyectos. Y, y bueno, eh, hay charlas, hay videos acerca de, 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 de la convocatoria, para, para como almarla, hay, hay correos donde estamos como atentas para, para esto, o sea, estamos organizando actividades que, que más adelante ya les platicaremos, eh, para fortalecer también a las personas y proyectos que quieran entrar, pero, pero bueno, me gustaría que Ale platicara justamente de esto, ¿no? De qué tipo de proyectos son los que entran, porque sí me ha parecido muy interesante. Es, creo, yo, la verdad es algo que compartimos Ale y yo, que es una convocatoria, además de amable, que permite, que permite mucha diversidad y que permite, como, que la, que la, 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 lo, que lo plural de los acervos, eh, tenga oportunidad de ser dentro de este apoyo, ¿no? Por eso es que hay de, de todo tipo, ¿no? Desde los, del, desde lo que sentimos, que se escucha como acervos, que sería como la preservación de los rollos mismos, que es como hacia donde va normalmente, cuando nos dicen eso, hasta la, hasta la investigación, catalogación, catalogación, conformación, recopilación, muchísimas cosas. Ale, no sé si tú puedas ahondar más en, en este perfil. Sí, de, este, de hecho, lo que dices es, es, este, justo lo que comentábamos también ahorita, ¿no? De esa, es una convocatoria súper amigable, que favorece mucho la diversidad, porque, este, puede participar cualquier persona física o moral, o moral de derecho público, también eso es muy importante, es una de las dos convocatorias de FOSINE, dos, si no me equivoco, son las únicas, que puede participar de una persona, este, persona moral de derecho público, que es una institución pública, ¿no? Por lo general, aplican instituciones culturales, ¿no? Este, en el caso de la persona física y la persona moral, es necesario que haya algo, por más mínimo que sea, de experiencia, en el que hacer cinematográfico, preferentemente en la preservación, este, audiovisual, que puede ser, este, este, super elemental, ¿no? O sea, de que ejercicios de, de preservación, talleres, este, alguna experiencia que se tenga, este, una vez que ya, pues, existe ese, ese perfil, tienes que contar con un proyecto para, este, la preservación audiovisual, que puede ser, como dice Lucía, cualquier parte, y como lo establecemos en la convocatoria, cualquier parte del proceso de preservación, que si buscan un poquito, y se asesoran, y se asesoran, en personas que sean mucho más, este, letradas que yo, pues, el, la preservación, este, audiovisual, va desde la investigación, es decir, hay, han participado proyectos que dicen, yo lo que quiero es, este, investigar y conocer qué se ha producido en mi región, en mi estado, ¿no? O qué se ha producido sobre este, el cine, o sobre este tema particularmente, ¿no? Entonces, eso ya, pues, forma parte del proceso de la preservación de la memoria, porque es una manera de, este, de localizar los materiales, de localizar, si no físicamente, por lo menos conocer qué es lo que se ha producido y generar una filmografía, ¿no? Entonces, eso ya puede formar un proyecto, ¿no? Otro puede ser de que ya cuento con una, un listado de la filmografía, de lo que se ha producido, este, audiovisualmente en, en mi región o en mi estado, y lo que quiero ahora es hacer una catalogación, que es un poquito más, más profundo, y que, este, puedo no contar con una servo ya físico, con un archivo ya físico, eh, otra puede ser personas que dicen, pues, yo, este, me encontré unos, unas, este, o me heredaron unas cintas, este, de cine, que yo sé que son material audiovisual, lo que quiero hacer es hacer un diagnóstico de cómo se encuentran, para eso, este, necesito tanto dinero y tantas personas que me van a ayudar, que están preparadas de esta manera, tienen estos perfiles, eso puede ser otro proyecto. Como les digo, o sea, podríamos estar todo el tiempo que tengan aquí disponible para hablar de qué, qué se puede convertir en un proyecto para la convocatoria de acervos. Si lo saben justificar bien, puede entrar casi cualquier cosa, este, pero tiene que estar muy bien, este, pues, planteado, ¿no? Justificado. Entonces, hay proyectos que van allá, más a lo, eh, a lo que consideramos, como habitualmente podría pensar alguien que es la preservación, que es, tengo una película que tiene ciertos problemas de deterioro ya, tengo este material, este filmográfico que está presentando signos de, de deterioro, que, este, eh, ya tiene hongos, o ya tiene, este, está bien agrado, cosas así. Entonces, necesitamos hacer una intervención, necesitamos rescatarlo, o pueden decir, bueno, conozco un lugar donde hay materiales audiovisuales que están abandonados, que no están siendo cuidados, que están en condiciones que no son apropiadas, necesitamos rescatarlo. Entonces, hay muchas maneras en las que se puede participar. Podríamos hablar de lo que se ha hecho ya en los proyectos que han, que han obtenido el apoyo. Como les digo, han habido, han entrado proyectos que están haciendo trabajo de investigación. Este año hay un proyecto específicamente que está haciendo un trabajo de investigación y de, este, de detección, de mapeo de qué, qué proyectos audiovisuales se han producido en, en el estado de Chiapas. Este, qué realizadores hay haciendo este trabajo audiovisual en Chiapas y ha habido en, en, en todo este, en todo el tiempo. O hay proyectos que dicen, no, nosotros ya tenemos localizados, en el caso, por ejemplo, del proyecto de, este, de comunicación indígena, que tienen localizados tres archivos ya específicos que necesitan intervenir, que necesitan limpiar, digitalizar. Entonces, este, este, hay películas que se han restaurado. El año pasado, por ejemplo, se restauró la película de las mujeres Pantera. Este, y este, este año está seleccionada en un festival de cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una gran diversidad de proyectos. Hay varios proyectos que son, este, realizados por hijos de cineastas, que lo que quieren es hacer una intervención para la preservación del material que, que dejó, que dejó su, este, que le dejaron herencia. En el caso de No Yuli es uno de ellos que estuvo ya, pues, con ustedes ya platicaron. A mí me gusta mucho ese proyecto por lo mismo, porque es un proyecto, este, pues, hecho desde, desde todo el cariño del mundo y hecho también por una persona que, o sea, me dice, yo tengo trabajo audiovisual. Yo le ayudaba a mi papá, o sea, yo me acuerdo, y dice, cuando estaba niña, que le ayudaba en ciertas cosas, cuando hacía las producciones, y ahí su, su cuata, su gemela, este, dice, ahora lo que quiero es rescatar ese material, ¿no? O sea, saber dónde está, que todo se ha hecho, todos los, este, los materiales, las películas. Pero también es muy importante porque, pues, No Yuli nunca había hecho un trabajo de, de acervos, ¿no? Nunca había, este, optado por, por recibir un apoyo del INCINE, por ejemplo. Entonces, así como ella y muchas personas en, en las convocatorias de estos dos años, que, o sea, que nunca se les hubiera ocurrido, este, participar en una convocatoria para recibir apoyo del, del gobierno en, en, porque no existía un apoyo para acervos, pues. O sea, habían estado trabajando en algo similar, ¿no? Producción, o sea, talleres de producción o apoyos para producción, pero no específicamente para, para preservación. Entonces, lo que ha generado, y eso es algo que nos han comentado otras personas de la comunidad que están muy contentas al respecto, es que está entrando nueva persona, nuevas personas a la comunidad archivística. Entonces, dice, los, los, la comunidad archivística, pues, eran las mismas personas que ya nos conocemos y que, que, pues, le echamos muchas ganas, pero, pues, se acaban los temas de conversación, ya se lo saben, ahora que va a entrar sangre nueva, pues, dice, ya tenemos mucho más cosas que hacer, o sea, tenemos muchos más materiales, tenemos más personas a las que podemos, este, ayudarles, ¿no? O sea, se está enriqueciendo también la comunidad misma. Entonces, este, eso es algo que, que a nosotros nos da mucho gusto, además de la diversidad de los proyectos que se han, que se han, este, favorecido de, de esta convocatoria, los resultados que se han obtenido, pues, es eso, ¿no? Que creemos que se están generando, este, nuevos caminos, ¿no? En, en, en el quehacer archivístico, este, del país, y que, pues, que nosotros estamos trabajando para que no nada más sea Focine, o sea, que se también, desde el año, este, pasante, pasano, pasado, estamos realizando, este, no, Lucía, antepasado, ¿no? Estamos realizando. Desde el 2020. Desde el 2020 estamos realizando talleres de conformación de acervos regionales, un principio, este, enfocados a, a enlaces institucionales, pero ya desde el año pasado empezamos a abrirlo a miembros de la comunidad, este, audiovisual, ¿no? Entonces, así como eso, queremos seguir este año, este, con más actividades para que, pues, haya más personas, y cualquier persona que esté interesada en participar en la convocatoria, es lo que, bueno, que nos pueden escribir a los correos que, que están en la página de la convocatoria, a llamar también, y les voy a atender yo seguramente, entonces lo que les digo siempre es, yo te recomiendo que leas la, las lineamientos más recientes que este, que este año, pues, salieron a principios del año, la convocatoria más reciente, y este, y ya con eso te des una idea de cómo está más o menos, este, la conformación del proyecto, lo que pedimos del proyecto es igual, el año pasado a este año es, es lo mismo lo que estamos pidiendo, ¿no? Que el, 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 el mero chuki, pues, es la descripción del proyecto, ¿no? ¿Cómo lo vas a defender? Ya la demás documentación, ya ciertas reglas de operación es lo que va a ir cambiando, pero esencialmente el proyecto y lo que, lo que te va a dar el apoyo es, pues, que tengas tu documentación al día y correcta, que eso es algo que a nosotros nos ata por completo, ¿no? Si tú no tienes tu documentación que te pedimos, pues, no hay manera por mejor que sea tu proyecto, por más valioso que sea, por más que nos duele el alma porque nos ha pasado ya, pues, no lo vamos a poder apoyar, no vamos a poder ni siquiera pasar a evaluación, pero este, pero lo que se pide del proyecto en sí, o sea, los elementos del proyecto, de que, que, en qué está enfocado, cuánto dinero vas a necesitar, en qué lo vas a invertir, en qué, cuál es tu equipo, qué acervo vas a intervenir, y cuál va a ser tu resultado, ese es el mismo el año pasado que este año, en los lineamientos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que vayan viendo eso, vayan armando sus proyectos, cualquier duda, nosotros estamos ahí para dar asesorías, les juro que terminamos ayudando muchísimo a muchos proyectos, este, a resolverles dudas de qué pueden agregar en sus, en sus, este, metas, qué no pueden agregar, qué pueden intervenir, qué no, entonces, si lo van a hacer, yo les recomiendo que empiecen lo antes posible, porque, pues, a la mera hora que cierra la convocatoria, estamos sumamente saturadas, entonces, no sé, es físicamente imposible atender a tantas solicitudes, este, pero hacemos lo que podemos, entonces, eso sería, ¿no?, la recomendación, que, que, que vayan viendo los lineamientos, que vayan armando sus proyectos, este, y si tienen materiales o una investigación sobre, enfocado a la preservación, pues, pues, es, es, es muy probable que puedan participar. Yo lo que les digo es, o sea, tú pregunta, este, si no está prohibido, es muy probable que esté permitido, pero pregunta, entonces, este, pues, nada, pierdes, ¿no? O sea, yo no te voy a acordar por preguntarme algo. Aquí, a mí me gustaría aquí hacer como algo que mencionó Ale, y como ligarlo a otra idea, que es que esta convocatoria, desde la, desde que se publicó, está abierta a personas, a instancias culturales estatales, ¿no?, particularmente a los institutos de cultura, secretarías, consejos de cultura, porque, porque, si es parte, o sea, que viene acompañando todo esta, todo esta, este esfuerzo que hemos, que comenzamos en 2020, de, de formación, capacitación, y, pues, no sé si la palabra sea concientización, o, por ahí, ojalá, acerca de, o como, como llevar a la reflexión a las personas encargadas del área, eh, cinematográfica, audiovisual, cultural, porque la realidad es que no en todas las instancias culturales hay un área de, 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 de audiovisual, que es lo que, que sería lo ideal y, y hacia donde buscamos motivarlos, pero para que, para que estas, estas, estas instancias, como comiencen a ver el, el audiovisual como patrimonio cultural, o sea, porque hay una tendencia, ¿no?, hacia, hacia, hacia otro tipo de, de, de expresiones culturales sumamente válidas, por supuesto, pero se tiende a, a no ver, a no ver esta, 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 lo audiovisual como, como parte de la memoria cultural, y además un poco también como tienden a, a, a catalogar audiovisual como contemporáneo, moderno, y por lo tanto no hay que, no tiene necesidad de preservarse, pero hablamos de, 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 de archivos que, que, y además de comunidades que no, no son iguales tres, cinco años atrás, diez años atrás, y tenemos, y hay muchísimo material en las, en hogares, en, 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 computadoras de periodistas, en, 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 casas de gente que le gusta la fotografía, el video, y creo que ahí es donde quisiéramos como empezar a voltear a ver, o sea, un poco la intención es esa, es, es, es buscar que desde una política pública, pues, de, 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 dentro de mi cine, pero también gestar y, 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 y ayudar a empujar hacia allá, que, 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 que cada estado pueda empezar a ver eso, y también que las mismas, la misma comunidad empiece a reconocer sus archivos, sus materiales, como un acervo. A mí, a mí, a mí, por ejemplo, yo, eh, tengo muy presente un, un amigo, colega, también, creador, que, que platica, él, él, él es de un pueblito muy, muy chiquito, eh, aquí, bueno, no sé si decirle, pero es de una comunidad chiquita que se llama Fundición, en el sur de Sonora, y, eh, él, 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 prestaba películas, él, siempre le gustaba el cine a él y a sus hermanos, entonces, tenían películas, y la gente de alrededor de Fundición iba y le pedía, eh, le rentaba, ¿no?, las películas, de repente, él se convirtió a sus 12, 10 años en el videocentro de la comunidad, ¿no?, porque no, por supuesto que no lo había, entonces, tiene muchos, tiene mucha película, sí, pero también tiene materiales que, que él grababa con, 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 con su familia, entonces, o sea, empezara, o sea, y como que cuando platicó con él, no, no había él captado, como como que es un acervo, al final de cuentas, lo que él tiene, o sea, es, es, y es importante que se, que, que, no nada más la historia alrededor de lo que representó él y su, y su, y su videocentro de, donde, a través de la ventana de su cuarto, él hacía la negociación de la renta, sino lo que representa como, como parte de la memoria en él, en su comunidad, pues, entonces, ese tipo de cosas, como, para nosotros es bien padre, cuando nos llegan a ese tipo de proyectos, eh, donde de repente es, es alguien, eh, o un, un colectivo, un grupo de personas que tenía, que tiene mucho material, y se dan cuenta de que hay que darle forma, hay que estructurarlo para su conservación, ¿no? Y para, y no nada más para la conservación, porque esa es una parte, sino sobre todo, para que los materiales puedan tener, los pueda accesar el resto de la, de la comunidad. Creo que eso es como lo más, al final de cuentas, es a lo que, a lo que buscamos llegar, ¿no? Que podamos acceder, que, que estén los medios, que nos permitan ver esos, ver esos, eh, eh, traen contacto con esos archivos, y, 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 y pues que sigan estando en, 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 en nuestra, en nuestra cosmovisión presente, ¿no? Creo que hacia allá, hacia allá va, 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 hacia donde intentamos caminar, ¿no? O sea, a veces mejor que otras, pero, pero pues para allá intentamos caminar. Oigan, pues está, está maravilloso, antes de que se me fuera el internet, ya, 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 afortunadamente regresé para escuchar bien todo esto, eh, me, me, y sumado pues a lo que, lo que han comentado, me, o sea, me, me parece que es una labor titánica, y que afortunadamente se están, se está abriendo todo el, el panorama, pues para poder tomar en cuenta justo esta diversidad, ¿no? Porque, bueno, en Ultracinema sí nos hemos dado cuenta de, de, de que esta, esta problemática, digo, yo ya de entrada, mi formación como archivista audiovisual, pues bueno, sí regresé después de, de aprender un montón de cosas en el extranjero, pues con la novedad de que acá en México estas cositas de repente no, no estaban tan, tan, digo, los propios cineastas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios cineastas de, 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 consagrados y preguntarles, oiga, ¿y dónde están sus películas, no? Sí, y pues realmente muy pocos o prácticamente nadie sabía qué había pasado con las copias de sus películas, digamos los materiales originales, copias en 35, no, no, digo, todos las tenían en DVDs o en algún formato casero, pero realmente contados con los dedos de las manos te podían decir, ah, pues yo tengo una copia ahí debajo de mi cama. Ah, y la experiencia de trabajar en la, en la cineteca y en la filmoteca también me, me hizo ver que de repente el, desafortunadamente desde el, desde las instituciones siempre se ha priorizado el, el cine que los, los dirigentes, que las autoridades de, de ese momento piensan que sí es cine, todo lo demás no les importa un pepino, digo, o sea, se, se tocó la fundación de Archivo Memoria en la cineteca, y en ese momento el cine casero sí era considerado cine. Antes no, y después, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces esto, este proyecto está tan, tan, no es por echarle cebollazos ni por qué estén aquí, pero me parece genial que, que esté pensado para poder tener una libertad tan grande como lo, como puede haber proyectos, o sea, que no haya, que no, que no, el hecho, por ejemplo, de que no sean ustedes las que con su dedo flamígero, como había sido antes, ¿no? O sea, antes se jugaba mucho a esto de, ay, pues es mi amigo, ahora, y la vez pasada le tocó a él ser, este, este, jurado y, y me dio chance, entonces le voy a dar chance de que ahora el, el, pro cine, o yo que sé, el fondo le toque a él, y eso ahora está maravilloso porque hay, hay una transparencia que no, no, que yo siento que no había habido antes, ¿no? O sea, porque no son ustedes, no es Alejandra ni Lucía diciendo, a este proyecto me encanta, así le vamos a dar todo y, y más, ni tampoco es, le vamos a quitar porque el tipo me cae gordo, ¿no? Este, no sé, porque me invitó a su podcast y no me dejó hablar, entonces, este, eso está, o sea, hace las cosas mucho más transparentes y mucho más diversas, ¿no? Porque ya lo dijeron, o sea, lo dijeron ustedes muy bien, me alegra mucho, pues, que, 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 que haya toda esta apertura total, porque, sí, o sea, justo, nosotros en Ultracinema desde, desde, yo sí como mosquita me estaba frotando las manos desde que salió, pero, bueno, por diversas circunstancias no hemos podido aplicar, pero esta, la tercera es la vencido, porque, ahí, este, digamos, está, está maravilloso y, y justo, un poco, la idea también de, de, de invitar a los, a los proyectos a que, a que vinieran al podcast, invitarlas a ustedes, es, pues, que la, la, nunca antes, o sea, que les, que les quede claro que nunca antes había habido un apoyo para, para los acervos, y es importante que la gente aplique, a lo mejor no se, por alguna, digo, ya, ya usted, aparte, no solo eso, no solo es trabajar, no están trabajando ustedes para, para poder repartir los dineros como, como mejor pueda, pueda ser, sino, además, ustedes son intérpretes de los burócratas de Hacienda, porque no, 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 ni siquiera es que ustedes sean, eh, o sea, no es que tengan el dinero ahí en su cartera y se los den, ustedes tienen que, a su vez, de alguna forma, traducir todo esto en términos, pues, vamos a decirlo, artísticos, cinematográficos, traducírselo a su, oscuro y, 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 no sé, su lenguaje, para que entiendan por qué decidieron apoyar a tal o cual, o por, no sé, entonces, aparte de toda la chamba que es coordinar, es traducírselo a estos señores que son los que finalmente les, es, al final, deciden el, 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 lo de los dineros y toda esta burocracia, pues, bueno, sí, sí es, este, es exhaustivamente, desesperante, y de repente tú puedes decir, ya me bajo del barco, porque son cincuenta mil millones de formas que tiene uno que llenar, pero que les quede claro, que, pues, bueno, en realidad no es por capricho de, no es por capricho de, 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 de la dirección y de, de, de nadie en el Ipsine, esas son las fórmulas, pues, que, que el gobierno exige, y, y te tiene que costar algo, ¿no? O sea, yo sé que te va a costar tu esfuerzo llevar tu proyecto, pero, pues, bueno, no, 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 no más porque digas, por tu linda cara, no, no más te lo van a dar, y sí, este, este, digamos, esas son las reglas, hay que jugar con esas reglas, pero hay que jugar, o sea, sí es importante que, que nos escuche por ahí, que tenga proyectos relacionados con, con los archivos, ya vieron, o sea, con Maestro Bundt, que tiene la, la película de su, de su tío, donde lo grabó de chiquito, pues, bueno, igual puede plantear un proyecto para, junto con eso, este, rescatar las, las películas que tiene guardadas en la caja de zapatos de su abuelita que le dio y que nunca ha visto, entonces, por ahí puede, pueden ustedes acercarse ya, ya, la verdad es que, insisto, no es porque estén aquí, pero sí son, sí son personas muy accesibles y, y porque lo que quieren es justamente que esta, que este apoyo siga, sabemos que acá en México, desafortunadamente, las cosas se manejan seccionalmente, y, y bueno, cuando cambie el sexenio, cuando María Novaro deje de ser la, la directora del IMSCINE, no sabemos con, con quién venga, con qué ideas vengan, entonces hay que aprovechar ahorita, y hay que aprovechar con, de manera que los que lleguen en el futuro digan, eh, no, pues vamos a dejar a María porque lo está haciendo bien, o vamos a dejar al menos estos proyectos porque están funcionando, ¿no? Porque hay una diversidad, porque hay una diversidad de, de, de producciones, ¿no? O sea, aquí en, aquí en, 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 en el podcast hemos entrevistado muchísima gente cuyas películas han, han sido creadas a partir de archivos, que esa es la, la, una de las cosas que nos interesa muchísimo, ¿no? Que los archivos sean vistos no solo como, como una carga pesada que tiene que tener las, las autoridades o los proyectos, digo, sí, no, mantener un archivo no es, no es sencillo, de hecho, a veces el, el, estoy seguro que muchas personas les dirán, eh, los proyectos apoyados, ay, pues es que lo que me dieron, apenas y, apenas y, apenas y para arrancar, pero, pues, peor es Chile y Agualejos, ¿o no, maestro? Lo veo muy callado. Sí, sí, está, sí, está impactado, la verdad. No, la, la, la gatita, la gatita. Sí, la, la, la verdad, nunca da lata, pero ahora ha dado lata y no la quiero sacar porque está lloviendo, entonces, ya. Es difícil, es difícil convencer, es más fácil convencer a Hacienda de pronto, ¿no? Este. Es más fácil aplicar a Hacienda de pronto. Sí, ahorita ya se, 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 se alivia, ¿no? Oigan, a mí me gustaría que, que nos puedan platicar porque este proyecto de, del video centro de, de fundición me parece extraordinario y súper entrañable. ¿Cuál ha sido, o cuáles han sido algunos de los proyectos que más les han sorprendido de, de decir, bueno, es que esto ni siquiera sabíamos que existía o este proyecto está interesantísimo por lo, por lo extraño? No sé si nos pudieran comentar algo acerca de esto. Tú, Lucía, este, yo tengo una, una, son mis criaturas, ¿no? Todos los proyectos, porque yo los, desde el primer correo que mandan hasta cuando entregan el informe final, pues ahí estoy, ¿no? O sea, entonces, primero Lucía. No, si quieres tú, Ale, si quieres tú, a ver si como dices, son, yo soy la tía, tú eres la mamá, tú eres la mamá. Pues a ver, del año, del año pasado, ¿qué, qué podría decir? A mí me gustaron mucho, por ejemplo, el proyecto de, este, de memoria audiovisual TAMIX, me gusta muchísimo, este, se me hace un proyecto que, inclusive la manera en la que está planteado, que es un proyecto de, de archivo audiovisual comunitario, de una comunidad, este, de la sierra, de la sierra, de la sierra Muxe, este, Mije, ¿no? Muxe es otra comunidad, perdón, de la sierra Mije. Mije, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, este, soy una yori cualquiera, entonces, este, yori es la persona que no pertenece a una comunidad indígena, de acuerdo aquí a, a, a los yaquis, ¿no? Lucía, este, entonces, soy una yori, perdónenme si lo pronuncio mal, este, pero es, está muy bonito el proyecto porque son las, los materiales audiovisuales que hacía la misma comunidad para informar sobre lo que pasaba en la comunidad, ¿no? O sea, todos los videos de las fiestas patronales, los videos de eventos que tenía la comunidad, pero la manera en la que está planteado el proyecto es sumamente respetuosa de las personas que estuvieron en esos materiales, que estuvieron en esas, esas películas caseras, películas comunitarias, este, y respetuosa con quienes les sobrevivieron, ¿no? Porque en algunos casos son personas que ya no están entre nosotros, entonces, es un proyecto que me gusta mucho, que está muy bien presentado, el proyecto de comunicación indígena, de este, de, de Ojo de Agua también se me hace un proyecto muy, muy bonito, que es un proyecto de, de, de rescate de tres archivos audiovisuales en, en también en, en este, en Oaxaca. Este, este, el rescate de cine de luchadoras también a mí me parece. El rescate de cine de luchadoras, ajá, que ahorita lo comentábamos, ¿no? La, la, la de Mujeres Pantera que fue, este, restaurada la película, es un proyecto muy, muy, muy bien presentado también porque no solamente es, ah, voy a restaurar esta película porque sí, no, es esta película, es importante, ¿por qué? Porque dentro del mismo género del cine de luchadores es, es una, es una pieza poco común porque se enfocaba en, en personajes femeninos, porque tenía otro enfoque, entonces, este, y porque también es una, es una, tiene una perspectiva de género, ¿no? El proyecto está presentado también con una perspectiva de género y eso es algo que también nos pareció muy importante. A nosotras que lo vimos, pues, nos encantó, ya el consejo de evaluación, pues, también tuvo sus comentarios muy similares al respecto. Este, a mí me gusta muchísimo, este, el, el, también el proyecto de, de Noyuli, este, me, me, por lo que les comentaba, ¿no? Es un proyecto hecho con, con muchísimo corazón, es un proyecto inclusive que ha sido todo un proceso de sanación para, para la hija del cineasta y que se ha visto reflejado, ¿no? En la manera en la que ella lo cuente, en la manera, en los, en los resultados que entregó en, este, este, uno de los resultados que tienen que entregar todos los proyectos es un video de máximo diez minutos, ya me lo digo como un, lo recito porque siempre se los estoy diciendo, ¿no? A los que, para los que quieren participar, en los que hablan de su experiencia de la ejecución del proyecto, entonces, el, eh, esperamos que algún día podamos compartir esos videos porque son muy valiosos, la verdad, este, y, eh, el de ese proyecto de Noyuli, este, a mí se me hace muy, muy valioso. El, el, el otro, el otro, otro que a mí también siempre me ha gustado, eh, por lo que representa es el de Canal 6 de Julio, porque. El Canal 6 de Julio que seguía. Ah, y justamente ahorita le hace ratito decía, bueno, o sea, en el caso de Canal 6 de Julio es particular porque no, no es una, eh, obra cinematográfica como, como se conoce, como se percibe normalmente, pero el, 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 lo que representa, lo que, lo que, lo que salvaguarda ese acervo, me parece que es, 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 es clave, ¿no? Para la historia de las contraculturas, para la historia de los movimientos, eh, entonces yo sí, yo, yo, a Canal 6 de Julio, y además me parece, personalmente, poder de alguna forma estar, este, como relacionados, eh, con lo que ha representado ese, a ese, me parece, pues muy padre, ¿no? Ahorita los, los proyectos de este, de este año, pues van, apenas estamos, pues estamos como en la primera etapa de ejecución, eh, arrancando la primera etapa de ejecución, hay proyectos que vienen, eso no lo hemos comentado, pero, eh, una de las cosas que tiene esta Focine, es que son proyectos de, de, pueden ser proyectos de un, a ejecutarse en un año, o proyectos de ejecutarse a dos o tres años. Entonces eso también es importante porque, eh, bueno, no todas las convocatorias tienen esa cualidad, hay unas que sí, pero, pero esta sí es importante porque permite ir consolidando más el proyecto, permite proyectos de mediano, de mediano, largo alcance, entonces creo que sí, eso también, también es, es, es súper importante. Otra cosa que también es importante, y creo que es un gran tema, pero no está de más mencionarla, es el tema de que los proyectos tienen que tener, eh, los derechos en orden, la verdad es que sí, pues como respondemos a, 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 a toda, pues a, 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 pues a, a la, la función pública, al, al gobierno, pues sí, eh, sí ha sido un tema, sobre todo porque justo como, como el tema de los acervos, de los archivos, es un, es un, es un tema que no, sobre, no se ha, no se ha, no se ha, no ha permeado realmente en la discusión, el tema de los derechos de, de autor, patrimoniales, este, es, es, es complejo. Entonces hay muchos acervos que están huerfan, huerfanitos, pues, ¿no? Entonces, eh, 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 o, o no tiene, o no queda claro, unos derechos están acá, otros derechos están acá, entonces, creo que esa es un, esa es una parte que, 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 que estamos buscando cómo acompañarla, ¿no? de, de, eh, en el camino de cocine, se tiene que también hablar de, de todo este tema de derechos, porque, pues sí, es, es muy importante, y, y también de repente es, es, y no nada más para nosotras, para los mismos consejos, de repente resulta importante, bueno, el peso histórico que tiene un acervo, eh, se pone de repente en la balanza con el tema de derechos, pues, ¿no? Y, y, y hacia dónde se tendría que inclinar, que es una discusión que tiene que darse en la comunidad de acervos, en la comunidad audiovisual, y que acorde a eso, pues, también tendría que ir permeando, ¿no? Este, hacia, hacia las políticas públicas, pero, pues sí, sí es un tema, este, que, que, que es importante, ¿no? A la hora de participar en cocina. Sí, este, y, y, y eso, ahorita que lo comentabas, Misha, también es muy importante que, pues, que sepan que, que sí, o sea, nosotras no elegimos a los proyectos, los conocemos, hay algunos proyectos que han aplicado, y, pues, este, el consejo de evaluación, eh, pues, no, no los recomendó, porque también hay que tomar en cuenta que este, este, esta convocatoria tiene un recurso de, de cinco millones de pesos, entonces, ¿qué más quisiéramos que apoyar a todos? Pero, pues, hay un límite en lo que, en lo que se puede hacer, entonces, eh, afortunadamente ha, ha resultado en, en diversidad de, de visiones, en proyectos que, en su mayoría son de fuera de la Ciudad de México, en proyectos que tienen temáticas muy peculiares, que tienen a, a, detrás a un equipo de, de personas nuevas en este, en estos procesos, personas, este, a veces, algunas veces jóvenes, personas algunas veces que no, que nunca habían participado en una convocatoria de gobierno, o, a veces, también, como este año, como dice Lucía, pues, apenas estamos empezando a trabajar con estos proyectos, sin embargo, pues, hay algunos que ya tenemos mucha esperanza, todos tenemos mucha esperanza, pero han, muchos proyectos que a mí personalmente me interesan, por ya cuestiones cien por ciento personales, entonces, a mí me, me entusiasma mucho, este, el trabajo que, que, que plantea, eh, el, el proyecto de, de cine documental de Queretano, porque a mí me gusta mucho el cine documental, entonces, este, por ejemplo, ese proyecto, yo, yo le estoy, pues, siguiendo mucho la pista, a ver cómo, cómo va, este, este año también, el año pasado, eh, tanto el proyecto de Dominique, eh, Jonar, como el del canal seis de julio, tuvieron apoyo también, en otros enfoques de, de sus archivos, este año continuaron con una, con proyectos distintos, interviniendo el mismo archivo, pero con proyectos distintos, obtuvieron el apoyo también este año, esa es una particularidad también que tienen, ¿no? si bien el, a la convocatoria pueden aplicar directamente para obtener el apoyo dos o tres años, no nomás uno, en el año pasado, el canal seis de julio, eh, y no yulia aplicaron, este, y obtenieron el apoyo, y este año volvieron a aplicar, volvieron a pasar por el proceso de evaluación, y volvieron a obtener el apoyo con proyectos esencialmente distintos, pero con el mismo archivo, este, eh, entonces, este, este, eso también es, eh, es muy importante, pues, que lo sepan, que hay cómo, cómo dar continuidad a estos proyectos, porque lo que queremos es que no sea algo que se empiece y que se abandone, pues, ¿no? O sea, que sea algo que, 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 que conviertan en sólidos el proyecto, los proyectos que, de preservación, y que, pues, continúen, ¿no? Con su trabajo. Y, 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 perdón, 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 perdón. Sí, y este año, pues, es la primera vez que obtiene el apoyo, eh, una institución pública, también es algo que vamos a seguir muy de cerca, el gobierno del estado de Tabasco, eh, ganó, ganó, ganó el apoyo también de la convocatoria de acervos, con un enfoque muy peculiar también en su proyecto, es un, es un proyecto de, 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 conformación de un acervo de cine educativo. Sí. Justo, justo eso quería comentar, Ale, que, que va a ser también muy interesante darle, o sea, ver qué sucede, ver cómo avanza y, y qué resultados se tienen de, 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 de este, de este proyecto de la, de la Secretaría de Cultura de Tabasco, porque es, 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 ahora es la primera vez que, que queda, eh, y además, muy interesante porque es justo lo que, de alguna forma, que, eh, eh, buscamos que se geste dentro de otras instancias, este, estatales, y es eso, ¿no? Como, a ver, vamos a, que, 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 que la, que la, que la misma instancia presente genere un proyecto, eh, en, en, eh, sobre los acervos de su comunidad, y además, este proyecto trae, eh, una propuesta de conformación de acervo, pero también de capacitación a docentes, sobre materiales audiovisuales, ¿no? Entonces, digo, el proyecto, eh, está muy, muy interesante, eh, y, bueno, aparte de lo que significa para nosotras trabajar con una, en la de seguimiento a un proyecto así, eh, de, que es de una institución pública, ahora sí que es, eh, emociones godinas, ¿no? O sea, no, esas son las cosas que son peculiares, que nos va a tocar, pero, eh, que sí, creo que va, o sea, vamos, no, a mí sí me intriga mucho, y, 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 eh, ver cómo avanza, ver, este, eh, porque se habla de las posibilidades, ¿no? Habla de lo que se puede gestar en otros lados, desde una visión, eh, de, de una, de una, de una instancia de gobierno, pues, ¿no? Que eso va a ser interesante. Sí, otro, otro proyecto, por ejemplo, que obtuvo el apoyo este año, que también es muy peculiar, que así, fue uno de los proyectos que nosotras más nos llamó la atención, en el sentido de que, o sea, pues, qué interesante ver en qué se va a convertir esto y qué opina el Consejo de Evaluación, es el de Memorias del Cuerpo y sus Movimientos, que también lo que va a hacer es una, es una conformación, un acervo de, este, de material audiovisual, que sea como un registro de movimientos humanos, ¿no? Entonces, este, tienen ahí como dentro de sus objetivos, pues, está ese, ¿no? Entonces, eso es también un proyecto muy interesante, que, que también les puede hablar un poquito de la diversidad, ¿no? De la diversidad que hay en, en esta convocatoria, eh, y también otra cosa que comentabas, Mecha, que yo no quería que se me olvidara, es, pues, la transparencia, ¿no? De la convocatoria. Ustedes pueden entrar a los resultados de la convocatoria del año pasado y la de este año, ver qué proyectos obtuvieron el apoyo, de dónde son, este, de dónde son los proyectos que participaron, de, este, quiénes son en el, quiénes conformaron en el Consejo de Evaluación. El año pasado fueron tres consejos, este año fue un solo consejo, este, y, y pues que vean, ¿no? O sea, y el Consejo de Evaluación también no es algo que nosotras digamos, bueno, vamos, ¿a quién queremos que sea evaluadora o evaluador de la, de la convocatoria? Quiero a ti, 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 ti. O sea, no, no, nosotras no elegimos al Consejo de Evaluación, el Consejo de Evaluación se selecciona a través de un proceso de insaculación, que es algo como una especie de palabra cristiana, es un, ¿eh? Primero, pero primero se propone, ¿no? O sea, primero recibimos una, se propone a las personas dentro de la comunidad, nosotras no, sino la comunidad nos propone, se integra a la base de datos y luego viene esta. Sí, inclusive, inclusive si alguna de las personas que está escuchando el podcast, que sabemos que son millones, este, y que van a conocer a mucha gente en la comunidad, este, pueden enviarnos un correo y decir, pues yo conozco a 30 personas que bien podrían ser evaluadores de, 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 de la convocatoria, porque aquí están sus experiencias y aquí están sus currículums y ahí te van. Entonces, nosotras nos vamos a meter a estas personas a nuestro caldo de, este, de posibles evaluadores, este, se van a dividir entre, pues, este, una visión muy binaria todavía, eso es algo en lo que no hemos podido permear lo suficiente, pero se tiene que dividir entre hombres y mujeres, lamentablemente nada más, este, porque se hace una, un proceso de, de insaculación, un sorteo en el que se dice, bueno, de, de las 30 personas que se registraron como en esta lista de hombres y estas, este, 40 de mujeres, este, en este orden quedaron para ser evaluadores, ¿no? Y a partir de ese orden, eh, nosotros empezamos otro proceso que es el de contactar a estas personas, verles su disponibilidad. Este año nos dio mucho gusto, nos lamentamos, pero nos dio mucho gusto también que algunas personas que resultaron, este, insaculadas, dijeron, yo no puedo participar como juez, como jurado, porque yo voy a participar en la convocatoria. Entonces, este, pues, o sea, estamos muy, estamos muy entusiasmadas de que, pues, vayan a ver personas entrando en, en la convocatoria, este, y a partir de ahí se conforma el consejo de evaluación, se reciben los proyectos, nosotras hacemos un proceso, toda esa información que ustedes pueden revisar en, en los lineamientos, de hecho, y que si tienen cualquier duda, pues, nos pueden escribir, este, y a partir de ahí recibimos los proyectos, se hace una primera revisión de nosotras, en las que nosotras no revisamos los aspectos cualitativos del proyecto, revisamos nada más que cumplan con lo que solicita la convocatoria y que sus documentos legales y fiscales, pues, estén al día, ¿no? Entonces, se hace una revisión de estos documentos, se les envían las observaciones, las personas que están participando en la convocatoria tienen un periodo de tiempo para, para corregir lo que sea necesario corregir o solventar las observaciones, este, que, que se les hayan hecho. Una vez hecho esto, se les confirma si su proyecto fue inscrito. Una vez inscrito, ya se hacen los, eh, paquetes para los consejos de evaluación. Los consejos de evaluación tienen un periodo, dependiendo de, cada año ha sido distinto, pero de, no menos de 20 días para revisar, eh, de manera pormenorizada cada proyecto. Después tienen una reunión en la que hacen una, una discusión grupal sobre estos proyectos, eh, y deciden si se deben recomendar o no se deben de recomendar. Si es necesario hacer ajustes o no. Y, este, y esas, esas recomendaciones, como mencionaba Lucia al principio, son vinculantes, es decir, nosotras no podemos decir, ah, no, 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 no. Ese consejo dijo que iba a apoyar este proyecto, pero me está muy gordo, entonces lo vamos a quitar. No, no, o sea, el, el proyecto fue recomendado, el proyecto fue recomendado, y, y ni modo, nos vamos a tener que ver la cara un año si fue este recomendado y no te quedó bien, no sé. Entonces, este, y eso es básicamente el proceso, ¿no? O sea, a grandes rasgos, es el proceso que nos toma, buena, buena, buena parte de la primera mitad del año, este, y ya después, pues viene lo padre, ¿no? Que es entregar el recurso y llevar a cabo el proyecto. Pues, maravilloso. No sé qué piensa usted, Maestro Wundt, pero ahora este, esta, ahora que lo inviten de, de jurado, pues, no, no puede decir que se acuerde de nosotros porque, pues, no, no se va a poder que usted mismo diga, denle, denle, eh, el apoyo a, a Ultracinema, pero esta vez sí, ahora sí, no se nos escapa esta convocatoria que, insisto, desde que salió, estábamos ahí como mosquitas, frostándonos la mano, porque es algo que necesitamos aprovechar, y, y que, pues, desde aquí, de. Y es el mero mole, es el mero mole de Ultracinema. Sí, no, no, ahora sí que hasta nos estamos viendo lentos, pero bueno, ya de ahí. Sí, una vez que nos toque, ya de ahí no nos van a correr, porque tenemos un montón, digo, no sé si lo saben, pero Ultracinema, desde el principio, ha organizado, en conjunto con, pues, con, digamos, los que inventaron este asunto del Home Movie Day, digamos, este, estamos promoviendo el Día del Cine Casero desde el dos mil catorce, hace dos años nos inventamos el Día Mundial del VHS, porque el VHS nos parece un formato fantástico, entonces este año lo vamos a celebrar por cuarta ocasión, y en general el archivo nos tiene fascinados, nos tiene sorbido el seso, el festival está con una pie, con un pie en el archivo y con otro pie en el cine experimental, tratando de promover todos los entecruces entre ambos, nos encanta el cine que está hecho a base de archivo, y nos encanta el cine que genera archivo, y nos encanta que haya ahora, aquí en México, que noten, como lo decían al principio, ¿no? Creo que solo Ibercine tenía ahí una beca que me dio algo, tenía que ver con los acervos, entonces aprovechemos que esto es punta de lanza, solo en Estados Unidos hay estos apoyos, afortunadamente las autoridades ahora están volteando hacia el archivo, este, y viéndolo como algo que vale la pena promover, promover su, su, su cuidado, su uso, su valoración, y esta vez no se nos escapa, entonces, maestro... Y que apliquen, ¿no? O sea, que apliquen. Sí, 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 se aprovechen ahora que incluso está, como bien decían, o sea, no están estos cineastas de, 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 de la vieja guardia, que todas las formas nuevas de hacer cine les dan flojera, ¿no? Están estas chicas jóvenes con, con visiones distintas de, de, de hacer cine, y que, pues, al contrario, están desde, desde esa trinchera, tratando de promover, pues, otras, otras formas, ¿no? Ya, ya lo decía yo hace rato, o sea, es, 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 pues, hasta incluso me parece emocionante, ¿no? Que estén promoviendo el, las, el cine para las infancias, el cine para las comunidades indígenas, el cine, incluso el propio Focine en su vertiente de exhibición, te exige que tengas alguna función para estas otras diversidades públicos diversos, ¿no? O sea, sí tienes tu nicho, pero ábrete a otras posibilidades, porque, y nosotros encantados de la vida, nunca, nunca, este, hemos, la verdad es que los chamacos no nos hacen mucha, mucha gracia, ¿verdad, maestro? Nos gustan más los animales, este es un podcast completamente animalista, por eso ustedes nos caen súper bien también, sabemos que son completamente pet friendly, este es un podcast, podcast pet friendly, pero bueno, de alguna manera, este, ahora este, este año que el, el Ipsine nos bendijo con su, con su, nos cubrió con su sagrado manto y entonces la Giro Ultracinema está siendo impulsada por, por esta, por esta vertiente del Focine que, que es de, de, de exhibición, pues es un reto para nosotros plantear funciones de cine para públicos distintos, pero aunque no nos hacen mucha gracia a los chamacos, es ahí a donde le vamos a apostar, porque justo, ya, ya me desmentirá el maestro, creo que también es ahí a donde, a donde podemos encauzar nuestras baterías y queremos que la gente empiece a ver el cine experimental distinto, que esa es otra tarea que les queda pendiente allá al Ipsine, ¿no? Que le echen un ojo, un lazo al cine experimental como tal, que no tengamos que estar acomodándonos, hackeando las convocatorias que haya, que hubiera, eso estaría fantástico, ¿no? Que hubiera una convocatoria de, de, de cine experimental, pero bueno, tampoco. Están presentes, Michae, de veras, sabemos que es, que es la deuda histórica, pero, pero están, sí están, y también buscamos la forma de, a ver cómo, cómo entran. Sí, no, no, yo sé, yo sé, digo, este, es, de todas formas es una, una, es un trabajo que nosotros hemos estado promoviendo desde, desde, desde acá, y, y, pues, insisto, o sea, hay, aunque, aunque tengamos que hackear las convocatorias, ¿no? De alguna manera darle la vuelta a, a las convocatorias que existen, ahora existen, que eso es lo maravilloso, ahora hay posibilidades de, de, de producir, hay posibilidades de, de exhibir, hay posibilidades de, de generar tus propios archivos. Entonces, el maestro Bundt, que ama a los niños, lo vamos a mandar de punta de danza, para que se lance a hacer talleres de chamacos, tampoco hablo maestro Bundt. En ese, en ese grupo viene, en ese grupo de niños, niños, viene el próximo Micha de, de, o el próximo. Sí, ese es, justo, justo eso, o sea, de alguna manera nos, 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 no es algo que hayamos hecho tan seguido, sí hemos dado talleres para niños, en, en delatado Oaxaca, dimos un taller fantástico para, para los chamacos. En otras ocasiones hemos, hemos, nos hemos acercado, digamos, a esos públicos, con resultados verdaderamente sorprendentes. Pero es eso, o sea, exponerlos a una forma distinta, ya, ya estamos craneando, o elucubrando cómo va a estar, porque no sabemos, como bien dices, Lucía, no sabemos si en una de esas, ellos están acostumbrados a ver Avengers, y de repente les ponemos una de nuestras maravillosas películas, y pum, vale, les tumbamos un tornillo, y entonces sí, se convierten en el, en el próximo Antonio Bundt, y, 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 este, pero bueno, eh, maestro Bundt, ¿cómo, cómo andamos? Eso es lo que me da más miedo, que haya más que yo, pero bueno, este, quién sabe, quién sabe, quién sabe qué pueda, quién sabe qué pueda pasar. No, la, la, la verdad es que, sí, no soy, yo sí soy de, dejad que los niños se alejen de mí, pero los condenados, parece que, parece que tengo un imán, y de pronto, este, como que me siguen, y, pues puede ser un reto, así como nos platica Alejandra y Lucía los retos, pues yo también podría tener ese reto de enseñar alguna vez a los chamacos el bonito arte de hacer juguetes ópticos, o algo así, locochón, que estaría muy, muy padre, eh, y, y, pues bueno, la verdad es que, es que, pues sí, ya estamos cerca de, 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 de concluir, no sé si, si, este, tengas alguna pregunta final, eh, yo, 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 yo sigo, este, a mí me antojó, Lucía, las henchiladas potosinas, tengo años de no comerlas, entonces, este, pues este, ya, 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 ya te anotaste, otro, otra deuda, porque, pues ya me las antojaste, este. No, eso, por ejemplo, maestro, el, 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 el asunto de que Lucía me dé unas henchiladas potosinas es otra de las labores que están haciendo desde allá, que, que en algún momento, no sé por qué, pero la verdad es que sí, sin entender, bueno, no, ya ahorita ya entiendo un poquito más por qué me invitaron, pero hicieron un encuentro de, de proyectos de, de vinculación, de, de cine comunitario, no, no, un encuentro de, de proyectos de cine comunitario, y yo decía, yo, ¿qué carajos hago aquí? Porque, pues había gente haciendo cine en comunidades indígenas, había gente haciendo cine con niños, y yo, yo, pues, qué chido que me invitaron, porque fue en San Luis Potosí, justo por ahí, lo de las henchiladas potosinas, pero al final de cuentas, me sirvió a mí, pues, para, no solo para hacer conectes con otras gentes, digo, derivado de esa, de esa visita a San Luis, ahora los chicos de Nayar Lab, de Tepic, son nuestros super compas, y desafortunadamente la pandemia, pues, nos, nos, nos impidió ir a Tepic, hacer un trascendente en Tepic, digo, lo hicimos desde allá, con un montón de cosas ahí, bien enloquecidas, pero no pudimos estar como, como se debía, pero digo, estas cosas, y hemos hecho, eh, eh, lazos de, de colaboración, de ciertas formas, eh, no solo para, digo, en mi caso particular de, de mí, o no solo para el cinema, sino para el Festival Fauna, también para exhibirlo en, con otros proyectos de, de, justo de niños, en, en, con oftalmica y demás, en, en otros lugares, con los chicos de, de, Tampico, eh, escrito se me, Rodrigo, y, se me acaba de... Pero se luce, ¿no? Eh, acá la eidoscopia. El caso es que ese tipo de cosas, ajá, está la eidoscopia, ajá, entonces, este, este tipo de encuentros, digo, ya, no es por nada, pero los online ya nos, ya nos fueron tan buenos, los encuentros de, de, de proyectos online, pues no, no tienen ese, ese mismo sabor, eh, de, 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 pues de conocer, de, de, de poder compartir espacios con, con, con gente, pero también es otro, otro, otro de los esfuerzos que están haciendo justo para poder conectar los puntos, porque, ah, de alguna manera eso les sirve, les ha servido a ustedes, ¿no? Como para, lo que decían, para escuchar, pues, qué cosas, qué proyectos se pueden echar a andar y que van a tener respuesta, ¿no? Qué cosas, conocer la necesidad de, de estos, insisto, de estos otros cines, que eso sí, tengo que reconocer que, que, insisto, lo he insistido mucho porque me parece verdaderamente maravilloso que se esté volteando a apoyar a otros cines que tradicionalmente no eran apoyados, ¿no? Insistimos, o sea, al fin era así, bueno, pues, tienes que sabértela, tienes que estar súper conectado, tienes que estar súper, eh, tu película tiene que tratarse de ciertas cosas, ciertos, eh, ámbitos socioculturales y ciertas temáticas para que te den un varo que deberían repartir, pues, a muchas más personas. Y ahorita, mal que bien, eh, este, ya, imagínate, hasta nosotros ya nos tocó un pedacito de ese, de ese pastel y ese está fantástico. Esperemos que, que, digo, es que la verdad, o sea, proyectos como los que nos reunimos en esa, en esa ocasión y que se han reunido en estos encuentros de cine comunitario son proyectos que, o sea, digo, no, no, no digo que la gente no haga las películas con corazón y con ganas de hacer cine, pero estos de veras que sí son así de, digo, Lupita, Rábago, o sea, yo, yo la, la admiro muchísimo, ese proyecto de Cine Mochila me parece la onda, o sea, si yo pudiera, haría Cine Mochila experimental, me parece la onda, yo, y la verdad es que hemos hecho una buena relación, la conocí justo, llegamos en un mismo día a, a San Luis, y desde entonces hemos, eh, de repente, oye, que ayúdame con esto y que no sé qué, entonces yo le ayudo en lo que pueda, le, 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 bueno, no voy a decir porque no se trata de, de echarme, este, flores yo, pero lo que pueda, le ayudo, porque insisto, ese proyecto me parece la onda, entonces, este, cosas así que, 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 que surgen del, de esas ganas de, más que de hacerte rico, más que de hacerte famoso, que tiene mucha resonancia con el cine experimental, maestro, yo sé que usted, no es, usted es rico porque, bueno, usted, usted es dueño de la media condesa, pero, este, pero hasta el cine experimental no por hacerse, no por hacerse famoso, porque tiene usted asegurada la merluza para, para hierbita, ¿no? A hierbita nunca le va a faltar su, su merluza importada de España, pero, hace usted cine experimental, porque eso le llena, ¿no? Entonces, ese tipo de gente que hacen estos proyectos independientes, que están pensando en compartir cines distintos, que están pensando en, en otras, en otras posibilidades audiovisuales, me parece maravilloso que exista el, desde, desde la institución, desde el, desde la, la máxima institución de cine, proyectos como el Focine, que, que lo apoyen. Y bueno, pues, nuestro punto, ¿cómo ve? ¿Ya? ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Tratamos también de que sean conversaciones, pues, no tan, no tan... ¿Cómo? Te, te perdiste. En el tiempo. Te perdiste. No, digo, les, 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 si es que les decía que tal, por más que pudiéramos seguir platicando horas y horas, también no queremos ni cansarlos ustedes, ni cansarlos a la, a la mamá de Antonio que, que escucha el programa. Y pues, para que siempre, siempre nos quedarán muchas dudas. Yo digo, yo puedo, este, seguirles diciendo cosas que se ocurren y seguir insistiendo en que, en que nos echen un ojo al cine experimental, pero, pero bueno, vamos a, a dejarlo acá. Entonces, si quieren como darnos un, un pensamiento final, una reflexión final, algo que, con lo que quieran cerrar, ir cerrando el, el, el podcast. Pues yo nada más, lo que ya hemos comentado varias veces y, y nunca me canso de, de reiterarlo, es como que apliquen a las convocatorias, si no es a la de acervos a alguna otra de, de Focine, este, porque ese es recurso que le pertenece a todo el pueblo, ¿no? Como dices, nosotras somos el simple intermediario entre el recurso que llega de Hacienda y tratamos de hacer lo posible para que Hacienda entienda por qué es importante darles este dinero y las personas beneficiarias entiendan por qué es importante darnos facturas. Entonces, este, que es básicamente el gran grueso de nuestro trabajo, pero, pero aquí lo importante es que el dinero, el dinero se utilice, este, para, para demostrar que, pues, que hay necesidad de, 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 este, de otorgar esos recursos, que hay necesidad en la comunidad por hacer este tipo de trabajos, por tener este tipo de apoyos y que es importante que el año que viene se aumente el recurso, que por lo menos se mantenga, que no se vaya a quitar, que ningún capricho de nadie más vaya a hacer que quiten este recurso, este, que sea un dinero ejercido de manera transparente, con buenos resultados y, y que ahí está, ¿no? O sea, ustedes pueden ver, este, qué proyectos son los ganadores y, y, y qué es lo que van a dar al terminar, porque algunos todavía están en proceso, ¿no? Tienen dos, tres años de, de apoyo. Entonces, no le tengan miedo a la convocatoria, suenan, suenan un poquito intimidante, a veces los documentos que piden, es más sencillo de lo que parece, el, el gran grueso del trabajo, les vamos a decir en qué se tienen que enfocar, manden correos, llámenos, tomen en cuenta que si nos llaman, estamos en Hermosillo, entonces el horario es distinto y que si llaman a ciertos números, se redireccionan a nuestros celulares, así que por favor, no nos llamen a las ocho de la mañana en la Ciudad de México, por lo que más quieran. Entonces, este, pero, pues aquí estamos nosotras, ¿no? Para resolver cualquier duda y, este, y lo hacemos con mucho gusto, no estamos enojadas, somos de Sonora. Igual yo, yo agregaría, ojo, o, o, Perdón, Mike, Michal. Ah, bueno. Ah, sí que está maravilloso que lo aclaren. Sí, sí. Y, 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 bueno, yo, pues, abonaría, ¿no?, a esto que, que dice Ale, eh, lo, creo que la mejor manera de fortalecer esta convocatoria es participando, participando, que haya demanda, que haya, que haya muchas solicitudes, porque así, cuando hay más solicitudes, es que hay demanda y es que se necesita más, más, este, eh, eh, pues, jalar más recursos para eso. Entonces, creo que eso es, es la forma en que podamos fortalecer, eh, para que, para que, independientemente de la administración sea una, una necesidad, eh, latente y una, y una comunidad además organizada que, que demanda, que demanda apoyos, es que demanda políticas públicas, eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, pues, invitar, ahora sí que, a la mamá del maestro Antonio y nuestras mamás que escuchan el podcast y las otras mamás que, que estén también de repente escuchando, pues, invitarlas a repensar el acervo, ¿no?, a repensar qué es un acervo, no nada más es la película, el rollito, que sí lo son, pero, pero también en nuestras casas tenemos acervos, conocemos a alguien que, que tiene su archivo, eh, y que, y que son eso, son un, un testigo y un testimonio que, que ya ahorita es importante, ya ahorita es historia, ya ahorita es, es importante resguardarlo, ahorita tenemos una producción, o sea, vivimos, eh, eh, ya todo, todo nuestro lenguaje es audiovisual, a los, a los, a, desde pequeños, pequeños, eh, traemos eso y es una carga tan increíble de, de video que es importante, eh, a la educación audiovisual y, 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 y también como organizar y como, como nos relacionamos con todos esos materiales, ir generando una cultura familiar, personal, de, de, de videos, de, de cómo nos relacionamos con todo esto, y, y también, ¿no?, demandar, demandar, demandar y poner en la mesa nuestro derecho a, a, a todos estos materiales, a, a la historia audiovisual del país, de, de mi comunidad, eh, que creo que sí es algo que no se ha terminado de platicar, hay todavía mucho que desmenuzar de eso, este, y, y pues, nosotras también estamos, desde acá, lo que nos toca es que nos digan por aquí es y por ahí vamos, ¿no? O sea, si la comunidad dice ahora hay que hablar de esto, hay que poner en la mesa esto, hay que gestar esto, pues nosotras buscaremos la forma de, de hacerlo, eh, un gran, un gran aliciente y un punto de referencia sí es Focine, pero hay muchas discusiones que se tienen que seguir dando alrededor de esto para, para que se fortalezca Focine y se generen otros, otras, otros apoyos, otras políticas públicas, ¿no? Entonces, eh, eso sería. Maravilloso, me, me parece maravilloso y pues ahí está la invitación, por favor, no, no dejen que estos espacios se pierdan, eventualmente sabemos cómo funcionan las cosas, se van a perder, pero que no sea porque no hubo gente interesada, ¿no? Que cada vez haya más proyectos, que cada vez haya más gente aplicando para que ellas tengan elementos para decir, bueno, el próximo año necesitamos más dinero porque se quedaron la mitad de los proyectos afuera, entonces, y también eso, que no se desesperen porque finalmente, este, a lo mejor este año no les toca por múltiples razones, digo, nosotros, insisto, por, por más bien, por nuestra culpa no hemos podido aplicar, pero este año no se nos escapa y, y si no es este año pues será el próximo, entonces, pero el caso es aprovechar esta oportunidad, el caso es aprovechar estas posibilidades y, maestro Bund, usted tenía unas sabias palabras para cerrar este bonito podcast. No, la verdad, yo estoy, yo estoy muy... Hasta se peinó el maestro Bund. No, me corté el cabello, de hecho, este... Ah, con razón. Tenía, tenía ocho meses de melena, o sea que imagínense, este, bueno, yo, yo la verdad es que estoy, estoy muy entusiasmado, me parece bien, bien interesante, este, como, como al principio de la charla se hablaba de descentralización porque es cierto que nuestro país es enorme, es muy, muy rico y de pronto como que no conocemos las propuestas que hay en otras partes de la República y yo aplaudo enormemente estas iniciativas y, y pues esta apertura, ¿no? Que de pronto dentro de lo experimental, dentro de este cine de reempleo, del archivo, de pronto como que ha habido estas relaciones ambivalentes entre la institución y, y, y los, las instituciones y los proyectos y me parece extraordinario pues esta apertura y de pronto un, un, como, como decía me parece que Alejandra lo, lo, lo mencionó que, o Lucía que, que de pronto que, que no tener miedo, ¿no? De pronto si vemos como muy agobiante todos los requerimientos pero en realidad yo creo que de pronto estamos como muy, muy acostumbrados a administraciones pasadas que será una gran distancia, un distanciamiento tremendo, ¿no? Entre quienes proponían y quienes están entre las instituciones y, 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 y pues les, les agradezco de pronto era como pesadilla de Kafka pero, pues les agradezco enormemente a Alejandra, Lucía que su, su gran apertura y, y, y pues sí que estén atentos a la, a la convocatoria yo hasta me estoy animando aunque no soy persona física soy de pronto medio abstracto y de pronto soy medio inmoral y no tan moral entonces, bueno este, a ver, a ver qué pasa pero, pero pues sí muchas, muchas gracias y además yo también siento que este es un un proyecto pionero me atrevería a decir que en nuestra América Latina que ya hemos hablado muchísimo con cineastas con artistas de, de otras partes de nuestra región en donde pues el archivo pues parece ser que como si no existiera ¿no? entonces me parece extraordinario poder rescatar todo esto pues muchas gracias y pues nos veremos en la próxima emisión Pues sí, fantástico y antes de, de despedir también una cosa que no, no hemos hablado que hacen desde, desde la dirección de vinculación es, es ofrecer talleres ¿no? talleres pues de distintas índoles el año pasado me hicieron el grandísimo honor de invitarme a dar un taller de, justamente de, de, de de cine casero y de cine familiar y, y bueno están ofreciendo no solo de de, de, de de cine de, digamos de formas tradicionales de hacer cine ¿no? por ejemplo estaba el de Ángeles Cruz que no me tocó pero este están estos, estos talleres un poco más tradicionales pero también están pensando en otro tipo de talleres que, que ayuden ¿no? a, a, a a la gente acercarse al tema de los archivos como decían ¿no? que de repente pues hay gente que, que tiene un acervo pero que no tiene la noción se puede acercar a los talleres que ofrece como para que terminen de entender que este que, que sí que efectivamente el material que tienen así sean sus, sus, sus películas caseras que su abuelito les firmó cuando tenían tres años esas cosas son valiosísimas son valiosísimas y hay que encontrar el, 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 el modo de rescatarlas y de, y de, de preservarlas porque, porque bueno ya, vámonos porque ya les llevamos mucho tiempo allá allá es más temprano que allá son no, y justamente qué bueno que tocas ese tema mis archivos de mi tío todos los super ochos los tiraron entonces con eso con esa anécdota tenemos que dar cuenta que los archivos personales familiares son también súper, súper importantes entonces pues sí acérquense acérquense a mi cine y ahora sí ya me callo porque si no vamos a seguir en este ahora ya perdón ya seguiremos también este año con más capacitaciones en el tema entonces para que estén al pendiente no va a ser nada más el año pasado o sea este año también fantástico y pues bueno yo insisto nos gustaría quedarnos a platicar más pero bueno supongo que ustedes irán a cenar acá ya son las nueve y mis hijos están cuantos locos que ya quieren salir entonces pues lo dejamos lo dejamos por aquí esto fue el nada es original el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión pues se vistió de gala con la nuestras invitadas Lucía Antares y Alejandra Velázquez y nos escuchamos en la que sigue que ya vamos a empezar a hablar de justo el proyecto que fue beneficiado con este subsidio de la MCINE la gira de la ultracinema ya entramos de lleno a ese proceso ya este con esto digamos cerramos este pequeño impasse entre la edición pasada y la la que sigue que la verdad es que no hemos tenido vacaciones y lo único que se da la gran vida en este en esta organización es el maestro Bund pero bueno pues así pasa uno no nació para trabajar trabajar 24 7 nos vemos nos escuchamos en la que sigue adiós nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bund Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art que la escena ¡Gracias!